Pro 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 Picaño Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay, lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariño Nunca, pero nunca me abandones, cariño Y con sabor Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay, lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariño Nunca, pero nunca me abandones, cariño Música Lloro por quererte, por amarte y por desearte Música 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 Música